Esto es bastante absurdo, es decir, España es el único país del mundo en que hemos inaugurado aeropuertos peatonales, para poner un ejemplo. Estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones, no han entendido nada. Gracias por aquellos que hicieron grande Castellón y gracias por aquellos que en un esfuerzo impresionante pusieron en marcha infraestructuras como esta, riqueza, empleo, prosperidad, orgullo, identidad, fuerza, ganas de compartir proyectos colectivos. España es el único país del mundo en que hemos inaugurado aeropuertos peatonales, para poner un ejemplo.